Ante la liquidación ordenada por la Superintendencia de Salud de SolSalud, Enlace Noticias dialogó con el extenador Luis Alberto Gil Castillo, de quien se ha dicho es el dueño de esa EPS, hecho que él niega rotundamente. Yo no tengo ningún tipo de acciones, ni de nada por el estilo. Han hecho todas las investigaciones de todos lados, tierra, mar y aire, y no han encontrado nada. Pero insisten esas élites que creen que golpeando a SolSalud están golpeando al partido, y particularmente al suscrito, porque su saciedad por hacer más daño individual es inalcanzable. Gil Castillo, sin embargo, ha cuestionado la forma como fue liquidada SolSalud, y ha enfatizado como un buen número de trabajadores, según él, se han quedado sin ocupación alguna. Aproximadamente, globalmente, entre empleados directos e indirectos, 5.000 personas, que quedarían a la interperie. No es por defender a SolSalud, a capa y espada, sino es por defender la subsistencia de ese número de familias que quedarían en la miseria, y que hoy es muy difícil conseguir un empleo. Yo creo que la ciudadanía debe comprender que esta es la tercera empresa de Santander, y que el desempleo que se generaría causa lamentables consecuencias sociales. El político santandereano estuvo de visita al puerto petrolero, convocando a la Militancia de Convergencia Ciudadana a su Convención Nacional este fin de semana en la ciudad de Bucaramanga.